¿Qué es la ley de la ciudad del Alto? Tenemos que tener un matadero, un modelo para poder también tener mejores condiciones de trabajo y poder satisfacer a la población por el tema de la distribución de la carne. Y bueno, pues esperar que todos trabajemos juntos y como bien lo decía, somos alteños y entre alteños también tenemos que colaborarnos.